Música Yo soy Juan José Raponi Nací acá enfrente a este río en el año 1926 el 4 de mayo Música En esos años mi padre trabajaba de jardinero en la quinta de San que no sé cuál de ella es esta y nací ahí mi madre cruzaba a hacer sus compras con en canoa y estuvimos ahí hasta cinco o seis años después fuimos al Tigre una casa que mi padre hizo vivimos ahí hasta que en determinado momento mi padre se enfermó y mi madre luchó para mantenernos en una forma heroica como buena italiana mi madre era de Ancona y mi padre de Macerata cinco hermanos fallecieron tres quedamos dos después por necesidad del hogar tuve que empezar a trabajar de muy chico empecé de parodio que iba a hacer iba a juntar la viruta y a barrer y hacer los mandados muy muy joven anteriormente a eso mi madre nos mandó al colegio siempre yo iba a la tarde a la mañana trabajaba en una carnicería repartía carne cuando llegaba a las once iba a mi casa me cambiaba comía iba al colegio a la salida del colegio salía a tomar pedidos de carne las llevaba a la carnicería para que el carnicero preparara y al otro día a la mañana repartía esos fueron los principios principios después fue pasando el tiempo y empezamos a colaborar con mi hermano trabajando en los astilleros en astilleros no es así en un momento dado entré a trabajar de Galeana ahí fue cuando me gustó el tema que seguí siempre que es la carpintería naval porque vi una lancha que me gustó digo esto es lo mío y así fue después después a partir de ahí con mi hermano vimos un dibujo de una lancha en una revista y dijimos vamos a hacerla y qué hicimos en nuestra casa modesta hicimos un techo de chapa de cartón y en lugar de hacer una empezamos dos con la intención de hacer una lancha para cada uno pero no para pasear sino para ayudar a la familia de día trabajábamos de Galeana y a la noche con el sobre todo puesto trabajábamos las lanchas alcanzamos a terminarla después de mucho tiempo a partir de ahí la vio Reñícoli esas lanchas eran del tipo de la ventura americana que tiene una cola claro claro la Glicer que tuvimos la suerte que la compró un señor de buena situación económica y pudimos hacer la casa de material y el galpón a partir de ahí la vio Reñícoli le gustó el trabajo y empezó a encargarnos lanchas y una tras otra le hicimos durante muchos años unas cuantas lanchas no podría ser el número pero muchas y ahí fue cuando empezamos a aprender y a mejorar lo que construíamos este y después me independicé porque estábamos tomando conocimientos nos estaban conociendo y empezaron a ver ofrecimientos este no todos fueron tan buenos algunos fueron equivocados y bueno pero seguimos luchando hasta que un amigo me me invitó a ser parte de un astillero que fue el astillero Raponi que se usó mi nombre y lamentablemente eso terminó más por una época difícil que nadie nadie aguantaba este a raíz de eso este perdimos el astillero o sea sonamos y y empecé solo y me fue muy bien no 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 ¡Suscríbete al canal! Mi hermano era un tipo muy inteligente y diseñaba. No solamente diseñaba, sino que no salía ningún trabajo del taller sino que estaba previamente dibujado. Eso aumentó los conocimientos. Y con el asesoramiento de Reñícoli, personas extraordinarias. Emilio venía, no sé, tres veces por semana a mi casa. Y bueno, fuimos mejorando, mejorando. Después las lanchas corrían, algunas con éxito. Hasta lograr una importante que fue la pispireta. La pispireta quinta. ¿Qué hiciste? Que hicimos las cinco pispiretas. ¿La quinta existe y la vamos a dejar en el agua? Claro, todavía existe, sí. Y esa lancha fue famosa, ganó muchas carreras. La corría Alberto Reñícoli, el hijo de uno de los hermanos Reñícoli. Hicimos una pispireta a cesta de terciado que corrió algunas carreras. Sí, sí. Y después seguimos construyendo permanentemente. Tenemos trabajo y vamos construyendo. En este momento la construcción bajó un poco y estamos reciclando. Claro, ahora en este momento estamos reciclando una canoa isleña que un cliente que es islero, pues le gustaba, la encontró y dice, ¿me la reciclás? Sí, vino y la está haciendo, la estamos terminando ya. De la época de la carrera me acuerdo una que es muy interesante. Habíamos hecho una lancha que corría y andaba bien, pero después apareció el Grai 140 e hicimos otra. Para ese motor extra liviana y yo me acuerdo que la carrera era un 25 de mayo y dos días antes salimos a probarla. Se nos hizo tarde y tenía los escapes libres. Entonces probamos la lancha en el río Luján y la lancha parecía un avión porque largaba a fuego por los escapes. Al extremo de que la competencia no apareció el día 25 de mayo. El día 26 vino Reñícoli y Serraponi. Hemos caminado 10 kilómetros menos que la de antes. Y ganamos la carrera porque no aparecieron los rivales, pero no porque la lancha anda. Así que todo afuera y vamos a buscarle la vuelta. Desarmar todo y bueno, eso fue agradable lo que pasó. ¿Cómo se llega? Es muy sencillo. No se puede dejar nada en el aire, primero. Segundo, hay que prever todo porque los pasos que llevan para llegar a lograr el objetivo no se puede saltear porque después redunda en el resultado. Así que no queda bien porque uno sabe demasiado, sino queda bien porque no descuida nada, que es lo más importante de todo. Yo si hay una madera que tiene una marca y no la pongo, no la pongo porque después se refleja. Y entonces es un detalle. Hay que cuidar el detalle. En este momento es difícil conseguir el material bueno, pero cuando ahí aparece algo, aunque sea caro, hay que comprarlo porque después se necesita. Esa lancha la compró el señor Dominián y que me vino a buscar para ir a verla. Fuimos a verla, a mí me gustó. De un aspecto bastante agradable, estaba hecha muy bien. Y yo le dije, sí, a mí me gusta, cómprela. Una lancha de plaza de las que estaban en la estación paseando gente. ¿Pero qué pasó? Esa lancha, que no se puede decir que es mala, tiene 80 años. Y cuando se construyó esa lancha y que navegó 80 años, no se puede decir que está mal hecha. Sin embargo fue así. Sí, no tiene larguero, no tenía cerreta, nada. Nosotros la reciclamos y la dejamos bien. ¿Pero qué pasó? Cuando salió a navegar, movieron las costuras. Entonces hubo que reacondicionarla. En el momento que se hizo esa lancha fue un gran éxito, pero no se tenían los conocimientos que se van teniendo ahora. Bueno, la chamulla fue una lancha que... Él estaba con una lancha que hice yo, a ver cómo se llamaba. La Itapeba. Esa lancha estaba en la vereda de un vecino. Estaba, no sé qué le estaban haciendo. Había un marinero que se llamaba Pino. Y te decía, decirle a tu patrón que cuando quiera le hago una. Y se lo dijo. Esa lancha todavía existe. La tiene él como antigüedad, está mejor que nueva. Y entonces vino, nos pusimos de acuerdo y le hice una lancha 7 metros 30 creo, con dos motores. Cuando la lancha estaba listo el casco, subimos arriba un barco, la contemplamos en perspectiva y le dije, ah, no, no me gusta. No, la cubierta de pro tiene que ser más larga. Sí, ahora digo, doble copia, dos motores. Y entonces, ¿qué le hice? Le hice todo un tablero envolvente para disimular la eslora del largo de la cubierta de proa. Y quedó preciosa. Y fue una buena lancha de la que navegaban, que todavía existe. ¿Y la Itapeba también está impecable? Ah, la Itapeba sí. ¿La tiene dominación? Pero ya la tienen... La Itapeba la tienen en un galpón, en un garaje bien cuidada. Lo mismo que el barco que tiene, lo reciclé un par de veces. El buen aire, sí, es un gran barco. Es un ejemplo de construcción del astillero Paletini. Una cosa bien hecha. Hoy eso se puede mejorar, pero tuvo que pasar todo el tiempo para adquirir nuevas experiencias. Va pasando el tiempo y uno va aprendiendo más. La Itapeba la Tierra La Itapeba la Tierra La Itapeba la Tierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y Oscar era un genio. Oscar Paletino fue un genio. Fue el creador del movimiento náutico. Fue el creador del movimiento náutico. En un momento dado era un número uno indiscutido. Un hombre muy capaz y dibujante, hizo cosas bien hechas. La Pluto fue una lancha que se hizo para competir contra las lanchas de Reñícoli. Entonces hicimos una canoa islera con pontones, tipo tres puntos. Corrió y ganó, pero por eso se llamó Pluto, porque es una especie de meterle el perro. Pero bueno, eso es una anécdota simpática de hace años. ¿Y en poco tiempo se hizo? Veinte días. En veinte días se hizo esa lancha. Sabés que existe todavía el casco que existe y que hay que reciclarlo, pero se consiguió el casco. Sí, sí, me dijiste vos, sí. Hoy se navega de otra manera. Se ha adquirido mucha experiencia en fondos y forma de embarcaciones. Y hay embarcaciones antiguas que navegan mal. Pero las que están bien pensadas, bien diseñadas, no son un ejemplo de tarea. En fin, ahora estoy tratando de corregir un barco. No voy a hacer el nombre, no lo digo, porque navega mal. Y bueno, vamos a ver qué pasa. La ráfaga. La ráfaga, contame eso, el diseño, quién te ayudó, quién te ayudó. Bueno, esa lancha, hice tres. Esa lancha, la primera vino un cliente, Spottoni. Me dice, ¿te animás a hacerme esto? Porque él la había encargado, es similar a la lancha del astillero colombo-italiana. Y digo, sí, ¿por qué no? ¿Te animás? Porque él había encargado una allá para regalársela a la señora. Cuando la fue a buscar, no estaba lista. Se enojó, le devolvieron el dinero y se vino y me dijo, ¿te animás? Sí. Y la hicimos. Y fue un éxito. Entonces vinieron dos ingenieros, uno que está acá y uno de Estados Unidos, y pensaron hacer dos lanchas. Me vieron y ellos pensaban armarse esas dos lanchas para hacer un negocio afuera. Si el negocio no se daba, ellos se armaban de una lancha cada uno al costo. Y las hice. Una se la llevaron, Stanford Lord, la otra quedó en el taller en venta porque había que gastar mucho para terminarla. Y el ingeniero de acá dice, yo no puedo gastar eso, así que vamos a tratar de venderla. Se vendió y un señor la compró y ahora está en el náutico cenicidio, una linda lancha. Esa lancha, el plano surge de un dibujo que teníamos de nuestra lancha y el ingeniero Mazzoli diseñó el casco. La lancha anda muy bien, es una linda lancha y yo la tracé al natural y después las hice. Esta última, el caso fue un poco cómico porque vino un señor, la vio y ya está en mía, la compró. Entonces había que conseguirle la motorización. Lo hablé a Reñícoli y le digo, che, tenés dos Yanmar de 300 caballos. Dice, no, tenemos que pedirlo. Pero tengo dos de 370 caballos. Uh, aguántame los 20 días que yo voy a ver si lo colocamos. Entonces le dije al dueño, che, sí, fuimos de Reñícoli y lo compró enseguida. Y le puso esa lancha 740 caballos de motor. Y sí, entraba muy justo, se hizo una estructura de acero inoxidable, de que yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, tanque de combustible de inoxidable, que tampoco estoy de acuerdo. Pero la lancha se terminó, se terminó bien y a todo costo y están dándose una buena lancha. Con un error, que yo también entro en el error, de que no se debe hacer la estructura para aguantar el motor de acero inoxidable. En todo el mundo se está usando el aluminio. Hay un aluminio duro, que es duro, que presta la misma tensión que presta el acero inoxidable. De una manera tal que se le puso mil kilos de más. No obstante, eso influyó en el resultado final. No obstante, estoy muy contento como anda y es un espectáculo. Tengo amigos con buenas lanchas, que la corren de atrás y no la agarran. Están andando bien. Pero si me hacían caso, hubieran dado mejor. Dentro de la característica de lo que yo hago, me gustaría hacer algo que ya tengo asumido, que ya tengo sabido. Pero si me viene con alguna novedad donde hay que estudiar la parte técnica, lo hago. Me llaman de todos lados para corregir errores de embarcaciones. Nunca cobro un centavo y el consejo se lo doy. Dentro de lo que uno puede entender, a veces hay cosas que uno no la pesca bien. De tu hermano Pedro Federico, ¿qué te acuerdas? Me acuerdo que una vez se puede todo suerte. Sí, otro igual no hay. ¿Pero Federico qué? Sí. ¿Qué pasa? Era un genio. Era un genio. Pero un poco bohemio. Él decía, esta semana me voy a joder por ahí y se iba. Y yo no. Yo después que me casé, tenía dos hijos, no, macana. Vamos a empujar. Pero antes sí. Y sigo igual. ¿Y hasta cuándo? ¿Eh? ¿Hasta cuándo? Y tengo 91 años. Vamos a ver los próximos 91 que pasan. No, me siento bien. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. ¿Y la más? Claro, lo que pasa es que la cabeza todavía me anda bien. Pero la carrocería no. Pero, digo, ¿consigues gente que lo acompaña buena mano de obra o es complicado? Mire, medio pelo para arriba sirve si me hacen caso. Porque yo en este momento hay trabajos que no puedo hacer. Pero me lo hacen porque digo, hace así, hace así, hace así. Yo les marco, yo les armonizo, les avío. Les soluciono los problemas que mejoran el final. Se da cuenta. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Pero es la única forma de seguir. Se da cuenta. Por suerte siempre tuve trabajo que me abrumaba. Hubo momentos en que había rechazado el trabajo uno por semana. Y hoy es al revés. No hay tanto trabajo. Es el momento del país. Miren, si uno tiene la suerte de aprovechar los errores, mejora su capacidad, no es así. Porque hay que estar con la alerta siempre de no meter la pata. Y surge eso, eso sucede a menudo. Pum, acá me equivoqué, acá tenía que haberlo tomado de esta manera, de otra. Cuando uno piensa, realizar una tarea se hace una forma. Se toma un compromiso que a lo mejor no es todo lo acertado. A veces sobre la marcha se arregla, otras veces no. Pero no me quejo, las cosas me fueron bastante bien. Estoy bien mirado y bueno. Comerciante en desastre. Y hay algún sucesor de Raponi? No. ¿En Argentina? No, no, no heredero, digo. No heredero, pero digo, usted vio, hay alguien que... ¿Queda este trabajo artesanal o ya no...? Acá en la Argentina hay muchos profesionales, bueno, hay muchos carpinteros muy capaces. Pero están en otro rubro, en otra línea de tarea, en otro tipo de embarcaciones, se da cuenta. Son capaces en lo suyo. Bueno, si esa gente se pusiera a hacer lo que hace uno, lo haría bien también. Acá hay una buena mano de obra, muy buena. Hay gente inteligente, como están las otras, pero hay gente buena. La náutica en este momento no está tan bien, pero por suerte hay trabajo. Bueno, yo le deseo a ustedes que lo logren y que vayan las cosas como tienen que ir. Y te agradecemos los grandes muebles que has hecho que andan por el río, que son para tener el salón llano para navegar. Sí, ese es el premio que te da. La Argentina merece un buen museo. Y se va a lograr por la gente que está trabajando en eso. La Argentina merece un buen museo. La Argentina merece un buen museo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.